Se ha jugado año con año. Ahorita no tengo exactamente las fechas, pero Zacatecas podría ser cede de dos a tres fechas. Ahorita tenemos un torneo en modalidad individual con todos los bolichistas de la asociación de Zacatecas y la liga municipal. Este torneo se juega los martes. Son sesiones de tres líneas cada una. Y tenemos otros torneos de los derechohabientes. Este se juega los jueves. También en modalidades externas. O sea, tres participantes por cada equipo. Han tenido muy buenas respuestas. Han participado varias dependencias. El gran número de equipos pertenece aquí al mismo instituto de Lichesda. No, solamente que invito a todos los televidentes que vengan y conozcan nuestras instalaciones. Y comiencen a practicar este bonito deporte para todo el público. Desde un niño de 5 o 6 años hasta adultos de 60 o 60 años pueden practicarlo. Serán bienvenidos. Bueno, ya tenemos pues que sí va a haber torneo de la amistad en dos fechas. Y sabemos que antemano de aquí les puedo asegurar que posiblemente vayan a ser tres. Porque a esa gente le ha gustado mucho. A la gente de Sandwich, a los Calientes, de Querétaro, de Huevo, a los que han venido a este torneo de la amistad han esternado su estancia, que están muy a gusto, muy agradable, que están relajados, que no están en problemas, que lo han hecho muy inmenso aquí en Zacatecas, en el motivo de la inseguridad y que se sientan muy tranquilos. Y qué bueno, qué bueno que así es como se vaya extendiendo también la confianza de la gente que en un momento dado tenga el interés de estar aquí en Zacatecas. Gracias.